La Comisión de Tránsito del Ecuador inauguró sus Olimpiadas. Más de 40 equipos participaron en una colorida cita, donde reinó el espíritu del grupo y la disciplina de los deportistas. El evento contó con la presencia de un invitado especial, Nicolás Lapenti Gómez, leyenda viviente del tenis ecuatoriano, quien fue el encargado de realizar el juramento colectivo. Por su parte, el abogado José Gálvez Valderrama, director ejecutivo de la CTE, y un emotivo discurso. Esta tradición que hoy retomamos, pues hemos considerado que es un evento que representa una oportunidad, no solo para impulsar las prácticas deportivas y una vida sana, sino para fortalecer este vínculo entre el personal civil y los compañeros uniformados. Este año las Olimpiadas tuvieron un ingrediente especial, la presentación por primera vez en la historia de la banda de músicos de la CTE, junto al reconocido cantante Israel Maldonado. Un show que arrancó el aplauso y la admiración de los presentes. ¡Que viva la Comisión de Tránsito y que viva para siempre!